Desde la Asociación para una Sociedad Más Justa, esta mañana de martes hacemos público los datos actualizados de la plataforma digital Aulas Abiertas que da monitoreo al cumplimiento de los días de clases en los centros educativos públicos de nuestro país. A la fecha del 13 de octubre, este monitor de días clases Aulas Abiertas reportaba que la cantidad de días clases perdidos incrementó de 28 a 31. Eso significa que de los 166 días de clases esperados hasta la fecha se han recibido 135 días de clases. Es importante mencionar que desde el mes de junio se reportaban un número de 28 días de clases perdidos. Eso lograba obviamente una estabilidad en el sistema educativo público. Sin embargo, este incremento de días de clases perdidos definitivamente que afecta el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes que dependen del sistema público de nuestro país. Los 200 días de clases que tienen la oportunidad de recibir los niños y adolescentes en Honduras representan 200 oportunidades para recibir la merienda escolar, 200 oportunidades de aprender y estos se traducen por lo menos mil horas de protección para la niñez de nuestro país. Desde la sociedad civil organizada representada en ASJ, exhortamos a las autoridades educativas a garantizar el cumplimiento de los 200 días de clases tal como establece la ley fundamental de educación. Es importante mencionar que el capítulo en Honduras de transparencia internacional continuará dando monitoreo al cumplimiento de los días de clases en el sistema público de nuestro país a través de esta veeduría social que es implementada en por lo menos 2,128 centros educativos en 233 municipios de los 18 departamentos del país. La asociación para una sociedad más justa en colaboración con padres de familia, con maestros, también diferentes plataformas ciudadanas, viene monitoreando desde el año 2009 el cumplimiento de los 200 días de clases y con esto poder respaldar el reclamo justo de la población para que exista el derecho a la educación para la niñez de nuestro país, particularmente para garantizar este derecho de las familias en condición de mayor vulnerabilidad en Honduras.